Música Yalpaula es un éxito en la parte educacional en los últimos años Ha sido un colegio que ha dado que hablar en gran parte de la región metropolitana y en gran parte de Chile Y se refleja en lo que hoy día estamos viviendo, en la organización que se está viviendo En la estructura, en la producción, en los bailes En todo lo que estamos nosotros persiguiendo es digno de felicitarlo y aplaudirlo Quiero felicitar a cada profesor que fue capaz de diseñar, programar uno de estos bailes A cada asistente a la educación que está pendiente de todo lo que está pasando Cada apoderado que está comprometido en un stand allá atrás es parte de lo que también significa el Paula Y claramente todo ese conjunto permite decir que del Paula se hace educación de calidad Por lo tanto, felicitaciones, que tengan lindas fiestas patrias Felicitaciones a todos ustedes, Vida Paises, Vida Chile, muchas gracias Felicitaciones a todos ustedes, Vida Chile, muchas gracias